Música Pido, la tosera fiel a la realidad Fue en todo caso A mi recuerdo personal de la realidad ¿Cuál es lo mismo? ¿Esto se ha hecho una manera de supo? Pero sé que la vida literaria es en sí mismo El hábito de intercalar la usos comerciales Y acentuar los énfasis Quiero no hablar bien con otro tipo de vida No supe su apellido y tal vez no lo sabré nunca No me encuentro en el recuerdo de la primera vez Junto a las cinco hermanas de George Esos vitriales puros de toda imagen Que respetaron los iconoclasas de Cromwell Pero el hecho es Que nos conocemos en la salita del Northern Dane Que está al otro lado de las murallas Éramos pocos ¡Esta va a espalda! ¡Esta va a espalda! ¡Esta va a espalda! ¡Esta va a espalda! ¡Soy feminista! No quiero remedar ¡Ah! ¡Ah! A los hombres ¡A los hombres! 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 ¡A la casa quería ser ingeniosa! ¡Y adivines! ¡Que agradan sus tababas, Falcón! ¡Sube después! ¡Yo no haré que necesitaré ella! ¡Pero que la estudios no todos suelen tan solos! ¡A los hombres! ¡Gracias! 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 Así es. Inglaterra fue nuestra y la perdimos. Si alguien puede tener algo. O algo puede perderse. La vega. Si alguien puede tener algo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!